Hola Paz, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Venga la voz. 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 Estoy contenta. Estoy contenta. Yo no sé qué lo siento. ¡Ay, está tan rico! ¡Ay, mi amor! ¡Cómo estás, mi gordo! ¡Precioso! ¡Cómo estás, mi nene! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¿Qué saliste, gordito? ¿Qué saliste? ¿Qué saliste, papá? ¡Ay! ¡Mirate ahí! ¡Mirate ahí! ¡Mirate ahí! No se le ven un robo a mi enano, pero yo... Muy temprano, para estar viendo una televisión. Muy temprano. ¡Ay! ¡Ahí está mucha luz! ¡Halo, halo, halo!